Bueno, buenos días, mi nombre es Jessica Martínez Leiva, yo pertenezco al servicio de ortopedia y traumatología del hospital doctor Carlos Bocalandro junto al doctor Vega y al doctor Diego Veneri. Bueno, yo voy a estar a cargo de la presentación del primer caso problema y vamos a darle comienzo al mismo. Se trata de un paciente masculino de 74 años de edad, el paciente ingresa a guardia luego de caída de propia altura. Al examen físico evidenciamos dolor en cadera derecha, acortamiento, rotación externa e impotencia funcional, como antecedentes hipertensión, dislipemia, obesidad y un episodio de ACV en el año 2013. Se realiza la radiografía por guardia y se evidencia la siguiente imagen, en donde vemos el trazo de fractura, la clasificamos como una tronzo 5 y según la clasificación de la AO, 3.1 a 3.3. No sé si Carlos querés hacer una pregunta. Bien. Germán, Germán Sierra. ¿Qué le harías a esta fractura teniendo en cuenta cómo está clasificada? Hola, ahí se me escucha. Sí. Perfecto. Mirá, por las características de esta fractura yo optaría por un clavo gamma. Por el trazo, por el trazo, esa extensión que hay debajo del trocánter menor, me inclinaría un poquito por un clavo gamma largo, en este caso. Bien. ¿Le encontrás algún lugar para la indicación del DSS en este tipo de fracturas? ¿O pensás que la posibilidad y la tasa de falla es alta? No, no, no. Para nada. Sí, le encuentro posibilidad. Me parece que si uno realiza una buena reducción, teniendo en cuenta una de las cosas que bien dijo el doctor Fraile en su charla, en cuanto a evitar la rotación interna, o sea, la reducción con ese vicio de rotación interna, que no haya acortamiento, que se respete, que no haya tampoco un vicio en varo, se puede también, si uno está un poco más acostumbrado o de acuerdo a las condiciones de su hospital, se puede llegar a colocar un DSS también, me parece. Bien. Pedro, ¿qué opinás? ¿Me escuchan? Sí. Sí, es una fractura complicada, me gustaría buenas imágenes, primero no veo bien... Se te escucha muy bajo, Pedro. A ver ahí. A ver ahí, ¿me escuchás? Un poquito mejor. Por el trazo de fractura me gustaría ver unas buenas radiografías, no la veo bien, pero coincido con esto, con la elección del implante, uno si tiene la posibilidad de elegir, tener un buen clavo gamma, inclinaría por un clavo. Nosotros en el Posadas esto muchas veces lo resolvemos con DSS. DSS es lo que implica a veces abrir el foco de fractura, una buena reducción y una lazada de alambre complementaria. Si esta fractura es una fractura compleja, con compromiso de la pared posterior, hay que armarla. Y por ahí con el clavo gamma esto te lo soluciona, como decía Eduardo, que uno este tipo de fractura no le da tanta importancia a eso, si uno tiene un buen clavo, ¿no? Así que mi opción en el Posadas es un DSS. Como alternativa, si tengo un buen método, es el clavo gamma. Bien. Jessy, ¿querés mostrar lo que hicieron? Perfecto. Nuestra forma de abordar el caso fue la siguiente, se le realizó una reducción más osteosíntesis con una placa deslizante tipo DSS, con un abordaje lateral, a los 8 días post fractura. Esta es la radiografía del posoperatorio inmediato. Este es el control al... Esperá, esperá, Jessy, volví a la placa interior. Pedro, ¿harías alguna crítica en cuanto a la colocación del implante? Sí. Mirá, si uno quiere corregir y ver las fallas, yo generalmente coloco el bulón un poquito más arriba, más aproximal, respetando la cortical, obviamente, del cuello, uno tiende a irse... Yo voy paralelo al eje del cuello, la cortical superior, y voy con el clavo un poquito más arriba. Igual eso hay que ver la calidad ósea, ¿no? Uno cuando lo ve, cuando aborda esta fractura, en este paciente de 73 años creo que era, con antecedentes ACV, esa calidad ósea me parece que no va a soportar una carga inmediata, y me iría con el clavito un poquito más arriba. Nada más, la falla la podemos tener igual. ¿Edu? Sí, por ahí lo que dice Pedro está bien, pero lo que más por ahí inconforme a mí me habría dejado es que el tornillo cérvico cefálico no está, de acuerdo a los índices de Pati Garner, adecuadamente, por lo tanto, eso ahí va a ser un efecto limpia para brisa seguramente y la cadera va a ir al barro, tendría que ser llegar a medio centímetro del borde del cartílago de la cabeza fumarada. Yo creo que ahí le dio poca estabilidad con el DSS. No es una fractura para mí, sí, yo sé que está delimitado, pero tiene un trazo oblicuo inverso, me parece, entonces es el terror de la fractura. Trazo oblicuo inverso, no, perdón. Si no pones una ociosíntesis estable, fracasa generalmente. Aunque el DSS es una buena opción, lógicamente, no hay otra cosa y hay que hacerlo. Bien, sí, yo coincido con lo que dijeron los dos. Creo que acá la distancia tip-appet, que es lo que nombraron tanto vos, Edu, como Martín, me parece que acá no se respetó y ya creo que en el postoperatorio inmediato ya se ve un poco que está avarizado el cuello, ¿no? Y esto tiende generalmente en el tiempo a generar ese efecto de colapso progresivo. ¿Querés avanzar, Jessy, en la presentación del caso? Bueno, como había dicho, esta es la radiografía al primer mes postoperatorio, esta es al segundo mes postoperatorio, sí, en donde se evidencian reves signos de colapso, y por último, esta es al quinto mes postoperatorio en donde sí se evidencian signos de colapso y un varo bastante significativo. Bien. ¿A vos? Edu. Sí, era un poquito predecible, y bueno, ahora faltaría la resolución a esto, pero sí, sí, era algo predecible por los motivos que mencionamos vos, Pedro, y yo. Perfecto. Bueno, este caso no está terminado, está en vías de tener que tomar una resolución, pero Pedro, si tuvieras que tomar una resolución con este caso, teniendo en cuenta que el paciente no tiene infección, si tuvieras que ir a revisar esto, ¿irías con una nueva osteosíntesis? ¿Pasarías directamente a una prótesis? Bueno, como sabemos todos, el ejercicio que hacemos con los residentes, en general con estas fallas, o estas complicaciones, es por qué nos pasó, y le dimos carga inmediata, cuándo caminó el paciente, le echamos las placas previas, hicimos el ejercicio como recién hicimos con vos, Carlos, y con Eduardo, a ver a dónde fallamos, y cómo lo resolvemos. A la pregunta de cómo lo resolvemos, sabemos que osteosíntesis fallada no se resuelve con otras osteosíntesis. Así que yo acá, jugándonos a que este paciente no tiene infección, me voy a una prótesis. No sé qué opinás, Eduardo. Va, Carlos. Esa es mi opinión. Esa prótesis. Tiene 73 años. Hay que ver la funcionalidad del paciente, pero no me iría a otra osteosíntesis. Osteosíntesis. Bien. Martín. Ah, perdón. No, como Pedro me había preguntado, pero bueno. Dale, dale, Edu. Dale, dale. Responde vos y después voy con Martín. Sí, ahí en el chat, Carlitos, había una pregunta que me decían cuándo yo ante el fallo de una pseudoartrosis voy a una nueva osteosíntesis y cuándo voy a una RTC. Por lo que mencioné en la charla. Yo, si hay una falla de pseudoartrosis de la fractura, que generalmente son por defectos nuestros, diatrogénicos, que como dije antes, no le soltamos la tracción y quedó un gap muy importante. Entonces, si ese es el fallo y el tornillo cérvico cefálico no se movió de su lugar, no hizo el efecto limpia parabrisas, voy y hago una técnica que hago adecuada porque me equivoqué la primera vez y fue un fallo donde la cabeza y el tornillo me quedó fijo. Pero en general hace el catau y ante un catau no intento otra osteosíntesis, voy directamente al reemplazo de cadera. Bien. Martín, este paciente con el DHS hizo una fístula y está infectado ahora. Te cambio el plan. ¿Cómo lo tratás? Bueno, acá ya es un paciente totalmente diferente. No es una pseudoartrosis sino que es una pseudoartrosis infectada. Y acá hay múltiples opciones. En primera instancia tenemos que ir a un espaciador, hay que ir al retiro del material primero. El retiro del material puede ser complejo. En general, si lo hizo uno, uno sabe si se melló algún tornillo o... Y hay que ir con varios elementos. Yo en general voy con las mechas grandes para descabezar algún tornillo, con las trefinas para no tener complicación. y hago, como lo dice la técnica, primero una luxación de la articulación y luego el retiro del implante. Y colocaría un espaciador que intentaría que sobrepase el último tornillo. Ahí tendría que hacer una buena programación prequirúrgica para ver si puedo poner un espaciador funcional retenido. En general, nosotros en el servicio nos gusta cementar la parte proximal de un tallo y hacer un cementado en instancias de fraguado avanzadas del cotilo. Y si no puedo hacerlo, hacer un espaciador disociado con un steiman envuelto en antibiótico y una bocha de cemento en el acetabulo. Pero bueno, hay que hacerlo en dos tiempos. Ahí empieza esta cuestión después de cuándo reimplantarlo. Pero bueno, ese es básicamente el plan. Primero, retiro del material, espaciador, en general por de seis a ocho semanas. Posterior a toda la evaluación de laboratorio, clínica para descartar la infección, hay que tener el germen y bueno, posterior reconversión protésica. Perfecto. Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario más sobre este caso. Si no, en pos del tiempo pasamos al próximo. Te hago la última aclaración si me permitís, Carlos. Sí, dale Martín. Yo, la verdad que esto es un inconveniente cuando el paciente es más joven. Uno no teme hacer una reconstrucción protésica en un paciente de 70. El problema se nos plantea cuando tenemos un paciente de menor edad y se impone el tratamiento de esa sedotrosis. Yo, en general, el concepto que tengo es que, bueno, si falló una osteosíntesis no debo utilizar la misma. Pero, bueno, es una cirugía compleja y a veces utilizamos o cambiamos el ángulo del implante, agregamos injerto e intentamos valguizar la fractura. Es demandante la técnica, eso en general hace que el trocánter mayor quede un poquito ascendido y nos lleva también a hacer un descenso trocantérico para tener una buena biomecánica de la cadera. Es mucho más complejo y, por supuesto, es mucho más predecible el resultado con una prótesis, pero, bueno, ante un paciente joven uno debe jugársela y, bueno, intentar hacer un tratamiento para la sed de autrosis. Gracias. Gracias.